Soy Gina Batista y esto es Reporte 49. El sistema de justicia penal oral nace en octubre del 2008. Se implanta en forma progresiva en tres etapas, siendo Morelos específicamente Cuernavaca, el primer distrito en donde se dio a conocer y después comenzó con un plazo de ocho años. La idea ahora es preguntarnos, es un sistema que ya está implantado en todo el país, y la idea es preguntarnos cómo es, a dónde va y en qué momento estamos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros dos invitados. El doctor Daniel Montero Sendejas, doctor en Derecho Investigador de la UAM, entre muchas otras experiencias y trabajos académicos y administrativos. Daniel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gina, muchas gracias. Nos acompaña el licenciado Roberto Soto Castor, secretario ejecutivo de Enlace de Asuntos de Justicia Penal del Estado de Morelos. Roberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, y ustedes que son especialistas, yo la pregunta que, la primera pregunta que les haría es, ¿cuáles son las diferencias entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio? Bueno, yo creo que para entender qué pasa en México, para saber qué pasa con la justicia penal, para comprender y que la gente pueda visualizar las transformaciones en el derecho penal, valdría la pena enfocarnos a tres conceptos básicos. Mira, un principio rector que nace desde la Revolución Francesa es la presunción de inocencia. Yo creo que es un eje temático fundamental que va a inhibir lo que tradicionalmente en el sistema inquisitorio el Ministerio Público tenía el monopolio de la averiguación previa. El Ministerio Público, con la denuncia, con la presunción de una responsabilidad, de un acto delictivo, podía hacer toda esa maniobra de investigación y allegarse de los elementos que él conviniera, que fueran requeridos, en auxilio de la policía judicial, etc. Yo creo que la transformación con un sistema acusatorio es, con estos principios de presunción de inocencia, que la carga de la prueba le corresponde a quien denuncia, todos, de que en la apertura de la vinculación a proceso, ya cuando hay ciertas etapas superadas, puede haber algo que en el otro sistema inquisitorio no había, una justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Son reparación del daño, mecanismos de reparación del daño. Que antes no existían. Que antes no existían y que es la mediación penal. Yo creo que entre dos efectos, lo que les comentaba, dos efectos fundamentales. Por un lado, el derecho penal nace para inhibir conductas delictivas. Sin embargo, su utilización es para reprimir y sancionar conductas antijurídicas. ¿Qué pasa? Que se convierte en un instrumento coercitivo del Estado. Entonces, con esto, el Estado retoma ciertas características que la punibilidad o el derecho penal no va a contemplar con esa firmeza. Ahora, ante esta justicia restaurativa, la mediación penal, un procedimiento abreviado, que son parte de este sistema acusatorio, el que tiene una responsabilidad, el que comete un ilícito conforme a una ley penal, puede encontrar una amigable composición para que se recupere, no llegue a la cárcel y que se repare el daño. Eso yo creo que son de las tres partes fundamentales en donde se le quita al Ministerio Público el monopolio de la averiguación previa, que existen mecanismos para que la gente o los presuntos responsables en un momento dado de un ilícito o vinculados a proceso, como era antes y ahora, puedan encontrar una alternativa para no llegar a la pérdida de su libertad. Entonces, son transformaciones radicales, conceptuales, que el público, que la gente a lo mejor no tiene idea de las alternativas que le brinda en un manejo, en un cambio estructural, en un cambio cultural, y que si no tuviéramos corrupción o si no viviéramos en un esquema de que todavía padecemos, este modelo respondería más a otra cultura, la anglosajona. Es un principio rector que viene y que nace del TLC como parte coadyuvante para que se homologuen, se integren estos ámbitos de la distribución de un sector, de un grupo importante de población que habitamos en la zona norte del continente. Roberto Soto Castor, ¿cómo fue que inició este sistema de juicios orales aquí en Morelos? Es algo que tú manejas muy bien. Sí, bueno, aquí yo quiero decirte que recién expedida o publicada la reforma constitucional que implementa este nuevo esquema acusatorio penal, a solo unos tres meses de distancia, se inició con la implementación, se inicia en tres etapas. Primero Cuernavaca, después Cuautla y por último Jujutla. De tal manera que para el 2012 ya de manera integral en todo el Estado, por cuanto hace a los delitos del fuero común, ya se había implementado el nuevo sistema de justicia penal. Creo que fue un acierto en ese momento haber... Empezado tan temprano. Empezado, yo estoy cierto de que, bueno, en ese entonces el gobierno a nivel estatal y a nivel nacional compartían la misma militancia. Me parece que fue por esa la causa por la que se abandera, pero al margen de ello me parece que fue un acierto el hecho de que se empujara esta reforma penal, que por cierto, bueno, es una tendencia que actualmente ya va más allá también de lo penal. Hay, por cuanto a los litigios de carácter mercantil, ya hay también este procedimiento ajustado. Y, bueno, la tendencia a nivel de las materias civil y familiar también va caminando en ese sentido. Entonces, a partir del 2012, de manera plena, en todos los delitos del fuero común, ya se implementó este nuevo sistema de justicia penal. Al final, yo quiero abonar a lo que comentaba el doctor, que una de las principales características, a mí me parece que es más transparente, me parece que este sistema... Más eficiente. Abona, abona, sí, por supuesto, abona también a una mejor justicia. Es un sistema que requiere que las partes estén preparadas. Actualmente no se puede improvisar. Yo, digamos, nací en el anterior esquema de justicia penal y la verdad es que se improvisaba mucho por parte de los operadores, por parte de la fiscalía, por parte de la defensa. Y también, bueno, ¿quién controla o quién media para que el litigio sea parejo? Pues, bueno, en este caso es el juez. Quiero comentarte que en el caso de que un juez advierta que la defensa no está lo suficientemente preparada, releva de su cargo al defensor. Que eso no se podía hacer antes. Antes se consentía, se dejaba que las audiencias... Y te iba como te iba. Y la verdad es que, bueno, es una manera también de privilegiar los derechos también del imputado. Y también, como lo mencionaba, el doctor también se visibiliza también en este esquema a la víctima y se le da una participación más activa y también tendiente a resarcir los agravios sufridos por el delito en todos los aspectos. Ahora, son ocho años, ocho años que este sistema lleva en Morelos. Yo me imagino que ha habido todo un aprendizaje. Y la pregunta sería, ¿cuáles han sido los principales errores y los principales aprendizajes en estos ocho años? Bueno, muy fácil. Yo creo que los que hemos visto la Procuración de Justicia desde cerca, que hemos litigado, que somos parte de la actora fundamental en la persecución de los delincuentes, hemos visto dos transformaciones básicas. Que la penología en el marco de la ciencia penal se ha modificado porque ya no es proporcional al daño causado. Entonces, la pena impuesta a una víctima, que también tiene que ver con el derecho victimario, no es proporcional como antes, como todo lo que pasó en la evolución del derecho penal, hasta llegar a becaria, a toda esa concepción humanista del derecho penal, y que ahora se privilegia más la reparación del daño. Si tú tienes recursos económicos para reparar el daño, sales, no pisas la cárcel nunca, no privas. Y entonces, pero no hay esa proporcionalidad entre el daño causado y la reparación del daño. Ese es por un lado. Por el otro, entonces también la penología también tiene sus consecuencias. Y por el otro, bueno, yo creo que para evitar rezago procesal, que era una de las metas en todas las procuradurías, las averiguaciones previas, bla, 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 esto lo viene a allanar. ¿Por qué? Porque te ponen de acuerdo. ¿Y si lo hay, Ana? Yo creo que sí, en delitos no graves. Ajá, bien. Ese es el problema fundamental. Que las cárceles también están llenas de gente de delitos no graves, ¿no? Ese es el problema fundamental. Que en el marco de delitos graves, que nosotros hemos, casi somos 300 leyes federales, y que hemos hecho leyes por leyes y por leyes, y haciéndolo delitos graves, y leyes que cada vez más oscilan en sanciones más altas, bueno, entonces, el problema es, ¿para quién son esas leyes y para quién son las cárceles? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque, por un lado, privilegias la construcción de penales, privilegias un sistema que lo que trata es de, no de inhibir conductas, sino que con teorías de esta naturaleza la gente no pise un pie en la cárcel. Entonces, pareciera una contradicción. Por un lado, privilegias un sistema acusatorio donde hay presunción de inocencia, la carga le corresponde a quien denuncia, en fin, todo lo que son las etapas de este proceso, pero por el otro lado, haces leyes cada vez más severas y haces más cárceles. La naturaleza, y por eso es parte de la dicotomía esta de la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad y de procuración y administración de justicia, es eso, precisamente, que tú haces todo un andamiaje para cortar, para acoplarte a todo un modelo anglosajón y, por el otro lado, sigues construyendo y edificando procesos que todavía tienen una de las carencias y una de las críticas más importantes, entre paréntesis, fue este Código Nacional de Procedimientos Penales, que se llama tendencias inquisitorias que acusatorias. Sin embargo, en esto que yo te quiero explicar o les quiero explicar al público en general, es que el problema fundamental es que tenemos un ordenamiento jurídico que garantiza o que trata de inhibir conductas antijurídicas y que da posibilidades para que la gente que comete o que se vincula a proceso no llegue a la cárcel. Si nos permite, tengo una pausa, regresamos inmediatamente de ella con este tema. Hablando de derechos humanos, Roberto, ¿quién vigila la equidad entre los derechos de un imputado y una víctima? Bueno, el juez es el actor principal. Debe de garantizar que el proceso se ajusta a derecho y bueno, debe de velar tanto por el debido proceso para quien se le imputa una conducta delictiva como para la víctima. El juez también tiene un entrenamiento especial en este sistema. Y en este caso, yo quiero comentarte, sí se van a desarrollar habilidades muy peculiares. Creo que ese es uno de los principales retos que enfrentó la implementación. Es un sistema sajón, lo que decían hace rato, nosotros venimos de otra cosa. Más que sajón, el sistema abreva de Sudamérica, de Chile, y a su vez Chile lo abreva de Italia. Sí es parecido al sajón. En el caso de los estadounidenses, bueno, una de las principales características es que quien decide sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona es un jurado conformado por ciudadanos. Y tenemos jurados aquí también en México. No, 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 nosotros no lo tenemos. Es el juez el que asume esa función de determinar la culpabilidad o no culpabilidad y de sentenciar de ser el caso. Y bueno, sí requiere una especialización también por parte de los operadores. Se requieren habilidades muy, muy específicas por parte de los juzgadores. Y bueno, te decía, es quien en un momento dado también vela por los intereses, no solamente del imputado, sino también de la víctima. Creo que también esa es una de las principales ventajas que tiene este nuevo sistema. Este nuevo sistema, las partes litigan frente al juez. Es el juez quien de manera directa aprecia el desarrollo de la audiencia, quien ve el desempeño de la defensa, de sus pruebas, que ve desfilar, se dice así en este argot, que ven desfilar de manera directa las pruebas y también por parte de la fiscalía. Porque antes se juntaban y se juntaban y se juntaban pruebas, ¿no? Y los juicios duraban años. Antes el juez estaba en su privado, estaba firmando los acuerdos, las sentencias. Ni siquiera conocía a los imputados, de repente, ¿no? Ni sabía de quién se trataba. Y en las oficinas adjuntas, que eran las secretarías de acuerdos, donde sucedía de todo, se estaban llevando a cabo tres diligencias al mismo tiempo y él ni siquiera se enteraba de qué era lo que funcionaba, lo que pasaba y él únicamente se limitaba a escribir. Creo que también en esta parte, digo, así como siempre ha habido presunción de inocencia, también siempre se ha dicho que este tipo de procedimientos son de carácter público, pero en los hechos, antes no era posible que cualquier persona pudiera acceder a una sala a presenciar un juicio. Y es en este nuevo esquema, la propia conformación que todos conocemos, con un estado al frente, escritorios para la defensa y para la fiscalía y también una parte de asientos, permite de manera efectiva que sí cualquier persona pueda presenciar las audiencias y que pueda ver cuál es la controversia y de qué manera se dirime. Me parece que también esta es una parte muy importante de este nuevo esquema de justicia penal. Doctor. Bueno, son principios, ¿no? Son principios, rector, es un poco lo que dice el principio de contradicción que rebasa antes la confesión, era la madre de las pruebas y por eso la tortura. Claro, y tomada de muchas maneras, ¿no? A pesar de que sigue el protocolo de Estambul, que regulaba, etcétera, y que sigamos con prácticas de tortura en muchos casos y por eso toda la desacreditación que está por parte de los organismos internacionales para nuestro país, ¿no? Pero bueno, es el principio de contradicción, principio de inmediatez, que es cuando el juez debe de estar ahí oyendo las partes que pasan al desahogo de las pruebas, de sus argumentos. Y por el otro lado, bueno, pues la publicidad, la publicidad que nos permite. Todos estos mecanismos, yo insisto, yo acabo de llegar de Colombia no hace mucho y vemos las experiencias. En el 2008, fui a Argentina, a los 10 años de la implementación de los juicios orales, este mecanismo, era un fracaso, ¿no? A pesar que ahí está Zafarón y a pesar que hay muchos teóricos importantes en la materia. ¿Y por qué? Porque no dar los resultados. ¿Y los va a dar en México? Yo creo que no. Yo creo que para delitos no graves, sí los va a dar. Para problemas del fuero común, para accidentes automovilísticos, para lesiones, para ese tipo de cuestiones, sí, pero para delitos graves, como narcotráficos de alto impacto, narcotráfico, trata de personas, comercio que no tocamos aquí, de las cosas comunes, que vemos que salen los cuerpos, no sabemos si están completos o no, pero que es un índice muy grande de ganancias, la venta de órganos, el comercio de órganos. Esto, yo creo que todavía México no está preparado, y tampoco Colombia, y tampoco muchos otros países. Pero ya lo tenemos, estemos o no preparados, ya está ya sin hecho. El problema es ese. El problema es que, como tú le puedes decir a un delincuente o a una persona que está delinquiendo, que está dentro de un cartel, que se frene, y que en este sistema, cuando le decimos, oye, la carga de la prueba es para el que te denuncia, hay presunción de inocencia, va a haber un principio de contradicción, primero, que te identifiquen, porque la cadena de custodia, que antes era la integración de la averiguación previa, la escena del crimen, no tenemos, los policías no tienen ni la noción, o sea, de qué es cadena de custodia. No están entrenados. No están entrenados, como tampoco los que están a los frentes de los reclusorios, como los policías mismos. Pero en estos ocho años no fuimos nosotros entrenando. Se les olvidó, por ejemplo, a Galindo se les olvidó, este año se estuvieron capacitando a los policías en San Luis Potosí, a marchas forzadas, se les olvidó algo que era la base y el principio fundamental de la ciencia penal, que es la criminalística para la escena del crimen, los peritos y los policías. Todos tienen que estar entrenados, es decir, van a ser unos primeros años muy difíciles, hay que entenderlo así. Pero aún así, Gina, yo creo que el problema es que el pueblo de México está ávido de justicia, que le dé una certidumbre el Estado, las instituciones, que si se ve atropellado en sus derechos, que si se ve atropellado en su integridad física, patrimonial, puedan tocar la puerta y que se les escuche, y que se les resuelva más que otra cosa, y que se imparta justicia conforme a lo que ellos esperan. Y que un modelo de justicia que nos ha llevado todo este tiempo, todos los recursos del Plan Mérida, que fueron también mayúsculos para todo lo que fue el entrenamiento, para las oficinas, para los tribunales de esta naturaleza orales, todo lo que se quedó en la capacitación, en mejoras, dónde está Plataforma México, por ejemplo. Entonces, son esfuerzos, son esfuerzos que a veces obedecen más a cuestiones políticas que jurídicas, netamente. No es un problema de leyes, no es un problema de modelos, es implementar, es tener la convicción y tener la certidumbre que, si un delincuente, de quien se trate, el nivel que tenga, comete un delito, o una persona que comete un ilícito, deba de tener una responsabilidad penal. Roberto. Ese ha sido el mayor obstáculo, el pensar que esto no sirve, el pensar el que... ¿Pero sirve? El que... Sí, sí, sirve, por supuesto que sirve, y sirve perfectamente para dar cause a cualquier tipo de delito, desde los que se denominan de vagatela, que es el robo de los gancitos en un oxo, hasta una cuestión de secuestro. Sí, la... Tenemos operadores, digo, y esta experiencia que tenemos de ocho años, yo quiero decirte que tenemos jueces perfectamente calificados, que capacitan no solamente a personal operativo del Estado, sino que también son requeridos en otros estados, tenemos fiscales también con toda la experticia, con todo el conocimiento del sistema de justicia, tenemos también defensores muy, muy capacitados, y también se ha emprendido una labor muy importante de capacitación de los elementos policíacos del... Ese es otro punto débil, el tema de la policía. En este esquema, es cierto, adquiere un papel preponderante los policías, los elementos de seguridad privada adquieren, sí, una importancia muy grande, y sí, bueno, porque ahora efectivamente sí se les requiere que cumplan de manera estricta con su función. Yo quiero comentarte que desde la Federación se implementó un plan estratégico nacional en el que todo el personal operativo se capacitó en aspectos básicos de este nuevo sistema de justicia penal y también en las habilidades básicas policiales. El Estado de Morelos cumplió en tiempo y de manera cabal con capacitar a todos sus elementos operativos. Yo quiero decirte que desde el nivel estatal, bueno, en el tema de Plataforma México y de Inteligencia, nosotros con el C5, que son espacios o es infraestructura que como ningún otro Estado tiene, permite dar un seguimiento puntual. Es difícil, de pronto, si hay investigaciones que se imposibilita llevarlas como se quisiera, como se pretendiera, y que, bueno, ello no puede servir como para decir que todo el sistema de justicia penal no sirve o que todos los esfuerzos que se han hecho han sido vanos. A mí me parece que tenemos instituciones en vías de consolidación, me parece que el esfuerzo... Es un sistema nuevo finalmente, ¿no? Sí, y el principal obstáculo ha sido, perdón, ha sido precisamente ese, el decir, no, esto no sirve, esto tiene que cambiar. Yo no sé si entonces la solución sea cambiar... La marcha hay que probar que sirve. ...se ha cambiado a lo que, a lo que, de donde venimos y que realmente era una serie de vicios increíbles. Afortunadamente, se ha tenido la decisión desde el nivel presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto y también el secretario de Gobernación fueron enfáticos en decir, la reforma penal va... Estamos en ella y está en todo el país, pero yo les quiero preguntar a ambos de corrupción, si me lo permiten, hacemos una pausa y regresamos con ella. Bueno, en este nuevo sistema de justicia, yo les preguntaría, ¿cuáles pueden ser las partes vulnerables a la corrupción? Porque la corrupción es algo que ha existido siempre, ¿no?, y que siempre se asoma. Bueno, yo creo que ahí podríamos nosotros ver dos cosas, ¿no?, y un poco retomando el hilo del maestro que está diciendo que todos nos quejamos que a lo mejor no funciona esto. Yo creo que el sentir de la población, el sentir de lo que, cuando uno se ve inmerso en la... en lo cotidiano, en lo vulnerable que es uno como ciudadano que sale de su casa, que conduce un automóvil y que llega a tener un imprevisto y que tiene que llegar a manos de la autoridad, del Ministerio Público y del fiscal. Yo nada más quiero ver cuál es la reacción y cuál es la sensación de esa población referente si ha cambiado o no ha cambiado este mecanismo. Tiene avances importantes, por ejemplo, la mediación penal que ahora los notarios públicos lo certifica el Tribunal Superior y que pueden ser mediadores para allanar conflictos o de litigio que antes llevaban un tiempo y que pueden ser muy rápidos. Pero en delitos de alto impacto, yo tengo mis dudas. Fui a Italia hace dos años y la crisis del derecho penal con todos los fiscales anticorrupción era lo que pasaba. ¿Cómo el derecho penal con todo lo que está y lo que pretendía hacer puede en un momento dado sumergir o controlar conductas antijurídicas basadas en lo que tú estás diciendo de corrupción? Entonces, el problema es y que lo han manifestado no solamente autoridades a primer nivel, la corrupción es cultural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper esa cultura de corrupción y exigirle porque retomar lo que los helénicos decían de la justicia es hacer lo que cada quien le corresponde. ¿Pero este nuevo sistema de justicia lo prevé? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo...? A mí me parece, perdón, a mí me parece que el tema de justicia y de una justicia cabal no es responsabilidad únicamente de las instituciones operadoras del sistema de justicia. A mí me parece que al igual que sucede en la cuestión de democracia y en la cuestión electoral no se agota en la cuestión de democracia no se agota con ir y depositar el voto y pensar que con eso ya estoy haciendo la gran contribución al país. Es en el día a día en el que tenemos que construir y en el que tenemos que mejorar y en el que si es el caso tenemos que señalar pero si se prevé esa parte de la corrupción si hay una serie de llamamientos para que no se den. como lo había antes en el que digo frente a... bueno lo que pasa es que digo están las instancias a las cuales se puede recurrir si un juez no cumple de manera cabal con su función aparte de iniciarle una responsabilidad administrativa hasta el penal si fuera el caso se puede enderezar pero que tan dispuesta está la sociedad también hacerlo de pronto es fácil dar el soborno decirle al perito decirle al policía aquí está bueno también asumamos también como sociedad el rol que nos corresponde y también participemos de manera activa también para consolidar nuestro sistema de justicia y que no sea la corrupción la que campe en los procedimientos es difícil los procedimientos legales no son sencillos son complejos si son muy complicados muchas veces si se requiere una participación con mucho empeño muy activa y no solamente pensar que con ir y hacer la denuncia que por también que por la carga de trabajo puede tardar horas bueno no pensar que con solamente poner una denuncia ya con eso se va a hacer justicia no tenemos que aportar los elementos de prueba necesarios y tenemos que darles seguimientos y esa parte creo que también debemos de caer en la cuenta de que como sociedad lo debemos de hacer si es que queremos también vivir en un entorno si es complejo es tortuoso muchas veces si pero creo que solamente transitando en esa vía es que podemos lograr que las cosas sean mejor cada vez la pregunta que yo les tendría ambos sería lo bueno y lo malo de este nuevo sistema y sus conclusiones bueno hay dos cosas importantes mira para enfocarnos en esto de la materia de justicia más o menos de mil denuncias de mil denuncias solamente llegan tres a sentencias condenatorias eso te da un universo de lo bueno y lo malo de la opacidad de las instituciones en esta materia de la corrupción que hace y de una cifra negra de delitos que no se denuncian por lo mismo entonces yo creo que en este marco de cosas que es lo que le corresponde a las autoridades por supuesto si tú ves lo que se ha invertido y que bueno lo que toca en la materia electoral el blanqueo de activos el lavado de dinero en campañas electorales a través de fiscalías o de seguimiento a este tipo de situaciones cuánto le cuesta al estado al erario a nosotros ciudadanos que los tienen cautivos con impuestos para mantener una estructura que no ha sido capaz de consignar a una sola persona por delitos electorales dos trata de personas comercio humano empieza la campaña un poco paralelo a esto de los juicios orales el nuevo modelo de justicia penal con el listón azul de Naciones Unidas todo lo que se trae alrededor de esto cuántas consignaciones te imaginas desde el 2000 bueno vamos a pensar del 2012 a la fecha ha habido por sentencias condenatorias en materia de trata de personas que han sido la mayor parte en el DF que no suman más de 10 entonces para que veas si nosotros pensamos que con este modelo va a ser como la varita mágica que elimine la corrupción que los jueces se comprometan que la opacidad que existe que la impartición de justicia sea pronta expedita gratuita y que tenga la población una certidumbre jurídica de su caso estamos cerrados hay que trabajar trabajar y trabajar para fortalecer las instituciones y depurarlas que necesitamos una refundación del Estado mexicano en donde digamos la corte no puede estar politizada donde los magistrados jueces de primera segunda instancia todas las instancias de un procedimiento penal respondan a la riqueza de su concepción y de su trabajo cotidiano en su formación que no solamente baste para ser procurador un control de exámenes que una batería de exámenes sino también se haga para algo que el homus la naturaleza de los musulmán pudiera servir o pudiera ser un punto de referencia que a través del trabajo comunitario a favor de la sociedad te permita tener el aval social para ocupar posiciones de esa naturaleza entonces necesitamos no es una panacea este modelo necesitamos construirlo yo no le veo más que una instancia para evitar el rezago procesal para que los la mediación penal para que la justicia restaurativa para que las medidas cautelares puedan ser útiles en delitos no graves el reto son para los delitos de alto impacto donde la cultura donde el entorno social donde los niños de la calle ven que mejor les conviene ser vincularse vincularse a halcones o ser halcones o ser cadena del narcomenudeo para ser narcotraficante que tener una justa distribución ahí del ingreso y ver que ellos van a ir a la escuela o sea hay que ver que pasa en México que pasa en la realidad algo que nos alerta aquí en el estado de Morelos es el secuestro por ejemplo cuantos supuestamente las cifras son siete secuestros que se han denunciado y que han sido parte de lo que reporta el sistema estatal de seguridad cuando sabemos y aproximamos y vemos que el secuestro se ha triplicado por las cifras de ONGs o de trabajos de otra naturaleza de observatorios ciudadanos entonces esa dicotomía de lo que queremos hacer nosotros en cuanto a una realidad frente a las cifras y al buen deseo de acoplarnos a un nuevo modelo y que le dé respuestas a todo lo que es el rezago a una sociedad que está todavía muy desarticulada de lo que significa la legalidad la cultura de legalidad que la hemos perdido y que por eso se habla dónde está el estado de derecho dónde está el estado de derecho dónde está el principio de legalidad que debe de estar reinando en toda la sociedad que quiere mantener un orden algo que y con esto termino para que hable el maestro es algo que decía Duarte que las cárceles en Chihuahua eran como las cárceles de Holanda eso es lo dice por la recién estrenada que es una nada más entonces pero imagínate y además Guerrero que está en el órgano desconcentrado era el director de las cárceles y es el el certificador de ACA para ver si estaban los estándares internacionales para las cárceles en materia de derechos humanos y demás pero imagínate Holanda el señor yo creo que en su vida se ha parado en Holanda no conoce Bélgica no conoce ni Bruselas ni nada yo creo que es jugar con la imaginación es una audacia es un cinismo entonces basta de eso que queremos los mexicanos confrontar una realidad con hechos que le permitan tener herramientas de justicia yo insisto no es un problema de leyes es un problema de decisión política de decisión fundamental de actividad comprometida con la sociedad de comprometida con tu carrera que es el derecho que amamos el derecho y que nos debemos a él para llevar a cabo en tu esfera de competencia para todos aquellos abogados porque todos son abogados los que integran los cuerpos de procuración de administración de justicia certidumbre legal a la población de México y bueno que esos abogados que menciona y que conforman nuestras instituciones en su gran 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 mayoría son precisamente egresados de nuestra universidad autónoma del estado de Morelos y con la ployera tan puesta como la tengo yo al día de hoy y lo he platicado con mi familia si a mí me ocurriera cualquier delito si yo fuera víctima de cualquier delito yo sin dudarlo acudiría a las instituciones operadoras del sistema de justicia a dirimir ese problema no me queda duda y creo que también lo decía el doctor en su manifestación si tenemos como sociedad que meter las manos si tenemos que preocuparnos si tenemos incluso esa desesperación esa preocupación esa desesperanza debemos de canalizarla de manera adecuada y nos debe de llevar a mejorar nuestra hacer el esfuerzo que sea necesario lo que nuestro sistema de justicia demande para mejorarlo me parece que esa es la tarea que tenemos pendiente nosotros tenemos todo el empeño quienes conformamos las instituciones de seguridad y justicia de hacer lo mejor por nuestro estado y de ir caminando en este sentido me parece que el sistema puede ser perfectible y yo en el caso que mencionaba de secuestros y extorsiones somos ejemplo a nivel nacional por el tratamiento por el seguimiento que se da a este tipo de delitos habría que conocer más a fondo esta unidad especializada de combate al secuestro y a la extorsión porque de veras que ha habido infinidad de casos que han sido resueltos de manera favorable y al respecto hay varios y un sistema nacional de seguridad pública no lo dice nada más el sistema estatal de seguridad pública sino que lo reconocen a nivel federal y realmente esa parte que si ha sido un tema sentido de la sociedad morelense se ha reforzado con personal de policía de investigación con fiscales con todo tipo de elementos técnicos y humanos también para cumplir de manera cabal yo en lo personal este he tenido la posibilidad de manera muy cercana dar seguimiento a varios asuntos y la verdad es que veo que con mucha atingencia se se realiza esta labor si hay hay mucho que hacer hay mucho que trabajar yo creo que quienes hemos estado en el servicio público nos damos cuenta que ningún presupuesto es suficiente ningún presupuesto alcanza y siempre estamos con esa idea de poder necesitar más dinero para poder ampliar nuestro ámbito de acción entonces yo lo dejaría en ese sentido en que también como sociedad nos comprometamos y que hagamos el esfuerzo por sí señalar pero también darle seguimiento claro sacar hasta adelante hay que sumarnos a ello pues yo les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado aquí en Reporte 49 muchas gracias y sobre todo como siempre a usted que nos haya acompañado gracias y hasta la próxima chau chau